Bueno expertos, ¿cómo van? Muy buenas noches, estamos a 30 segundos del lanzamiento de Lanix Alpha 9 Un lanzamiento súper esperado, ya todos están en space, ya están casi listos para poder salir Así que ustedes solamente nos van a tener que esperar unos 30 segunditos y ya estamos en vivo con todos Así que esperen lo mejor de este lanzamiento y ya nos escuchamos Hola pues bienvenidos a todos los que están físicamente que son más de 35 personas la última vez que conté Y bienvenidos a todos los que están viendo la transmisión en vivo Estamos por presentar el Lanix Alpha 9 y el Lanix Alpha 3 Veo que se movían los canales tanto de YouTube como de Facebook El equipo, el primer equipo que vamos a presentar es el Lanix Alpha 9 Es algo que podremos destacar de nuevo Bueno empecemos con algo que tiene una gran diferenciación que hemos visto en el mercado Pero es un reconocimiento facial que se basa en tres tecnologías Número uno, tecnología infrarroja Funciona en total y completa oscuridad Número dos, tecnología de láser para que el rostro sea en tercera dimensión Y si a eso le agregamos inteligencia artificial Nos da la capacidad de reconocernos Si nos dejamos crecer, no importa si en lentes o nos ponemos los lentes Esa es tecnología de detección de rostros prácticamente instantánea Combinada con tecnología de MediaTek Es lo que nos da la inteligencia artificial en este reconocimiento facial Pero podemos platicar otra novedad que tenemos en el equipo Que es la carga infrarroja Que nos permite tener muchísimas opciones de cargadores inalámbricos Pero como ya es prácticamente tradición Incluimos accesorios Y uno de esos accesorios que estamos incluyendo en el Lanix Alpha 9 Es el cargador inalámbrico Vale la pena con la invención Acepta lo que es Rapid Charge Rapid Charge Que es tecnología de MediaTek Para la eficiencia de energía En tareas muy pesadas En bastantes tareas muy pesadas Tiene una información de MediaTek De aproximadamente un 25% Y el promedio El ahorro de batería comparado contra otros productos Es de aproximadamente 12% De ahí que no me batería Mientras que con la batería incluida de 3000 mAh En mi caso con Active Battery Me está dando un promedio de 18 horas de trabajo Pero prácticamente me lo diría Y vaya que en Media a veces es muy muy largo Yo creo que a ustedes aquí deben de estar Se puede ver que estoy corriendo Para sacar la transmisión en video Y es que estamos transmitiendo en Facebook En Periscope En YouTube Y en Xcolombia En todos los canales Al mismo tiempo 100% Y como ven Inalámbricamente Con los celulares Lanix Alpha 9 Y con esto Pues le doy el paso A Fabián La práctica del producto Es practicar experiencias Lanix Que han tenido Usando el Lanix Alpha 9 Escuchando Gracias por venir Gracias por estar aquí en la serie Del Alpha 9 Para mí El equipo Significa algo Más avanzado Más libre En este momento En cualquier celular La gráfica de los celulares Es cierta Es lo que tenemos en la lista Todos los celulares Pero que tengan una muy buena cámara Para poder hacer Cosas Transqueras En el concepto Más de la fotografía Ya empezamos a hacer Más de grande Muy poquitos celulares Que realmente Que no nos van a hablar Que un celular Que cada función es profesional Que le permita Y que me permite Yo hago internet Hacer cosas 100% surrealistas Y un poquitos Y ir a este a público Que pueda hablar De esa gran verdad Y eso es una de las cosas Que quiero que vean Y que ustedes También experimenten Y en los mis videos Sobre todo Viendo lo que hemos hecho Para este lanzamiento Hola, mi nombre es Fabián Y mi pasión Es el surrealismo Me gusta el surrealismo Porque no lo rige Ningún tipo de ley Es completamente disruptivo Es libre Y me encanta crear cosas Que no están en este mundo Por eso reviso Muchas referencias Desde mi celular Miro lo que otros Han hecho Para inspirarme Y para poder hacer Mi propio arte surrealista Me gusta mucho Hacerlo en exteriores Me gusta hacerlo En lugares reales Para que esa realidad Poderla deformar Con su realismo Me encanta subirlo a redes Y poderlo compartir Porque quiero que la demás gente Haga lo que yo También sé hacer Saludos, ¿sí? Más información en las que estánando No estoy esperando 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 Gracias por ver el video 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 Ya pocos nos acordamos que El uso principal del celular era justamente la comunicación Pero un elemento clave era tener la máxima conexión la máxima conectividad Empecemos hablando del WiFi El WiFi es importante Pero aún para sacarle Pero aún para sacarle mucho más Pero aún para sacarle mucho más cohecho Hemos incluido en el Linux Alpha 9 la última tecnología prácticamente Gigabit O comercialmente como se dirá como Gigabit WiFi Hemos incluido a 802.11ac Eso nos permite una conectividad de 866 Mbps Y eso es lo que está permitiendo que en este instante en un salón con más de 37 dispositivos conectados estemos logrando la transmisión de imagen y video de dos celulares o podría decir dos cámaras y estamos sacando en alta definición la señal tanto de audio como de video Otro aspecto obviamente que tiene que ver con la conectividad es el 4G y es que en 4G soportamos todas las bandas necesarias para 4.5G LTE en toda América en todos los operadores vigentes de América y los vigentes de Europa Esto es que para 4G se soportan bandas 1, 2, 3, 4, 8, 12, 13, 17 y 28 y aquí se utiliza la combinación 7 y 28 con uno de los operadores para funcionar con 4.5G Entonces este celular nos está soportando prácticamente 4.5G en toda América y toda Europa y hablando de conectividad algo que requerimos para estar siempre siempre pues quiero invitar ahora a Juan Bernal siempre siempre grabando si está en la calle haciendo tu programa Buenas noches ¿cómo están todos? gracias 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 por asistir al evento de Lanix que me parece bien importante hay más tecnológicos que como lo dice Manuel ya estamos en el 5G con el 4.5 y es que cuando vamos en la calle estamos grabando no digamos que yo pongo fotos subiendo a mi Instagram en mi Facebook o a mi Twitter o transmitiendo directamente en estas plataformas estamos fuera de la ciudad digamos que últimamente me hago por salir de la ciudad y la otra vez me fui hasta hasta el salto de pequeña de noche eran como las 11 de la noche justamente nada lo bueno fue que pues en ese momento teníamos cobertura de internet también teníamos una buena señal de telefonía entonces comunicarlos y también registrar el momento ¿no? que para todo eso pues ya saben mi canal de YouTube la otra vez es perdón yo creo que pero tenemos personas hablando de esto por ahí un video el Guadalupe resulta que es la conexión currante del campo de Tercan el Cerro de Guadalupe es un Cerro que queda al lado de un Cerrate todas las personas conocen al Cerro de un Cerrate más que delante hay una rueda en general una rueda grandísima que mide como más de 20 metros y realmente se ven fuera de la ciudad pues oye pero por qué no compartimos una de tus experiencias más bien tu experiencia y les recomiendo felicitarme el canal de Concho se me dio una rueda porque vi ese video del salto de Tercan el tránsito y tengo que rezar después de la rueda 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 no importa si llueve o hace sol lo que importa es tener una historia para contar salir a la calle y recorrerla en dos ruedas buscando lugares impresionantes volar por los edificios de la ciudad y ver el atardecer de todos los días y ver el atardecer de la rueda y ver el atardecer de la rueda y ver el atardecer de la rueda que es tarjetivo y ver el atardecer deIDE que criminales mis cámaras, conociendo, aprendiendo, compartiendo y viviendo el momento. Y además de eso, de la resolución, Full HD Plus, 2246x1080 la resolución de pantalla, y protegida con la realidad. Entonces tenemos la combinación de elegancia y fortaleza, como... Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo soy Vaila Quirina. Yo soy de profesión. Yo soy súper pequeña. Y bueno, algo que me encantó es que lo estoy usando también, más o menos. Y lo que más me gusta, lo que le hablo de la elegancia, yo creo que es súper importante y más para nosotros, de las mujeres. Así que siempre queremos tener un celular, que no sea tan grande, que no sea tan cómodamente, y bueno, ese es mi caso. Y otra cosa, pues como les agradezco, uno siempre busca tener una buena cámara, ¿sí? Para poder grabar, para poder subir los videos a Instagram. Y eso es lo que yo hago, y eso es lo que me ha encantado, es el teléfono, que no necesito una cámara profesional para poder hacer mis videos. Y bueno, también agradezco a Juan Diego y a Sebastián por tomarse el tiempo, de la edición, de compartir toda la parte de la grabación, que yo creo que es un tanto, ¿no? Sí, que de hecho, qué bueno que los números, ¿no? ¿Cuál? ¿Dónde están tus redes sociales? ¿Te encuentran como? En Instagram me encuentran como majo.pe. Y yo comparto absolutamente todo eso de mi danza, porque es porque yo vivo día a día. Y nada, eso no es como muy buena la gente. Le aprovecho también un poquito el espacio, y es que falta una persona bien, bien importante que nos ayudó a orquestar todo esto, Sebastián Macías, que está sufriendo ahorita una de las ocasiones en Cancún, ¿verdad? A mí eso se les ayudó a orquestar todo esto que estamos compartiendo con ustedes. Y pues, ¿por qué no lo más tú? Claro que sí. Hola, mi nombre es Majo y mi pasión es el baile. Es increíble cómo podemos encontrar en un mundo algo que nos haga tan felices, algo donde sencillamente borras una realidad para vivir tu propia realidad, donde en un escenario entregas el alma y el corazón, dejando una huella, siempre ser la luz en medio de la oscuridad y tocar cada corazón es mi meta. Desde que empecé a bailar, tomé la decisión de ser un canto con mi cuerpo, lleno de libertad. Desde que empecé a bailar, tomé la decisión de ser un canto con mi cuerpo, lleno de libertad. Para ser semilla, donde no se conozcan las fronteras. Para crear un país lleno de oportunidades, la danza sana las heridas que el pasado nos deja. La danza para mí, en pocas palabras, es libertad, pasión, conexión, constancia y felicidad. ¡No! 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 Nos están acompañando aquí, muchísimas gracias. Vamos a cortar la transmisión en vivo en unos minutos. Vamos a darles a Juan Diego, a Fabián, a Juan que se me escondió y a Dani. Porque vamos a... Antes de terminar vamos a pasar un poquito de trambas, de cómo se lo veo con el director Juan Diego aquí. y una lástima que esté sufriendo ya en Cancún pero vamos a pasar Gracias Bueno, vamos a agradecerles a nuestros embajadores ahora de marca con los que hemos tocado de uno a uno nos hemos unido la familia Lanix agradecer también al espacio de Akira Spaces un lugar fenomenal con una excelente infraestructura para co-working y agradecer a los que nos están viendo la transmisión Vamos a dejar la transmisión en vivo un video hablando de Lanix Alpha 3 y para los que están acá es que también les hablamos de Lanix Alpha 3 pues bienvenidos y muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos Hola, bienvenidos a este video yo soy Juan Diego Jones, fotógrafo y creador de contenidos digitales y hoy vamos a hacer un análisis de este celular el Lanix Alpha 3 así que acompáñenme listo, ya tengo el celular en mis manos y lo primero que noto es su peso es bastante ligero y tiene un tamaño muy grande como se dan cuenta pues es mi mano esto me encanta principalmente para ver videos y para todo este tipo de cosas también veo que es muy delgado en cuanto a su material puedo notar que es de plástico pero siento que es un plástico muy fino brilla bastante me da como una apariencia de vidrio como algo así lo siento en cuanto a los botones veo que tiene tres botones supongo que estos son para subir y para bajar el volumen y este es el de bloqueo y si ya nos vamos a la parte de atrás del teléfono veo aquí la cámara que dice que es de 13 megapíxeles y aquí el flash bajando un poco nos encontramos con el sensor de huella dactilar que me parece muy bueno que esté en la parte de atrás del teléfono y no en la de adelante porque así no me va a interferir con la pantalla y para finalizar aquí en la parte de arriba me encuentro con el jack de entrada de audio y aquí en la parte de abajo encuentro el conector de carga que es un micro USB ahora vamos a prenderlo y a ver que más trae este teléfono pero antes vamos a ver que viene en la caja bueno voy a empezar abriendo la caja y voy a ver que es lo que trae esta caja vamos a poner esto por acá y lo primero que puedo ver es el cable para cargar el celular como les había dicho es una entrada USB micro entonces lo voy a dejar por aquí aquí me encuentro con el cargador ya esta es la parte del cargador y dice que tiene 2 amperes y esto tengo entendido que nos sirve desde Colombia hasta China o sea básicamente lo vamos a poder cargar en todos los países del mundo donde nosotros queramos acá tengo los audífonos bueno noto que son audífonos estéreo y que aquí ya vienen con el manos libres son de estos audífonos que son blandos me gusta este tipo de audífonos porque siento que el audio suena mucho mejor y aquí me encuentro con la llavecita que es donde uno mete la tarjeta SIM y donde mete también la memoria del celular aquí nos encontramos con el manual siempre recomiendo que estén pendientes de ese manual que lo lean porque aquí vamos a encontrar muchas funcionalidades extras del teléfono y listo seguimos uy esto si me parece bien interesante viene con la gomita de protección viene con varias gomitas una dura y las otras blanditas así que uy severo son transparentes y esta también es transparente y esta si viene con un color como café como gris vamos a verlas así que hay para que ustedes escojan la que más les guste me encanta que la marca piense en esto y lo incluya directamente en el producto además que vengan tres para que tengamos más opciones listo este me llamó mucho la atención el durito así que lo voy a colocar y ahora si vamos a prender el teléfono miren como se ve voy a ver las capacidades que tiene este celular primero lo que más me llama la atención es la pantalla que es de 6 pulgadas y es en HD otra cosa que también me gusta mucho es que tiene una cámara trasera de 13 megapíxeles y una cámara selfie de 8 megapíxeles también una memoria interna de 32 gigas más 3 gigas de RAM y una batería de 4000 miliamperios bueno ya hemos hablado mucho yo creo que ya es momento de pararnos y de ir a probar este juguetico nuevo con su procesador de 1.3 gigahertz quad-core el Alpha 3 tiene una excelente velocidad de respuesta y sus 3 gigabytes de RAM nos permiten tener muchas aplicaciones abiertas en segundo plano gracias a su pantalla de 6 pulgadas con resolución superior a HD no te perderás ningún detalle estoy aquí en la zona T de la ciudad de Bogotá y voy a hacer unas pruebas con la cámara frontal de este celular para ver qué tal es para bloguear y al momento de hacerme selfies así que como se dan cuenta aquí ya estoy blogueando tengo la cámara con una configuración de Full HD y lo más interesante es que tiene un foco fijo me están viendo el rostro enfocado perfectamente así me esté moviendo ahora les vamos a mostrar las selfies que estamos tomando con esta cámara del celular este celular tiene una cámara delantera de 8 megapíxeles ideal para hacer selfies y videos recuerden que el Lanix Alpha 3 tiene una capacidad de 32 gigas expandibles hasta 128 lo cual les va a dar una gran capacidad para que puedan almacenar muchísimas fotografías estamos en un doceavo piso para hacer las pruebas de la cámara trasera del Lanix Alpha 3 recuerden que esta cámara tiene 13 megapíxeles y píxel mejorado y estamos aquí precisamente para hacer unas tomas del atardecer y de los edificios que están ya está haciendo algo de frío por eso ahora tengo una chaqueta y un gorrito porque como saben la ciudad de Bogotá es bastante fría así que vamos a hacer las fotografías la cámara trasera de este celular tiene 13 megapíxeles y cuenta con autofoco y flash LED y para los más exigentes esta cámara cuenta con un modo profesional donde podrán cambiar aspectos como la saturación, exposición, ISO y balance de blancos además este celular cuenta con una función de pixel mejorado que permite tomar fotografías de hasta 51.9 megapíxeles el celular toma de 4 a 16 fotos según las condiciones de luz y luego las combina para dar una mayor nitidez y calidad otra función a destacar es el modo panorámico el cual les servirá para hacer fotografías de paisajes ahora vamos a hacer un timelapse vamos a probar qué tal es esta cámara para hacer timelapse así que me meto a la aplicación de cámara como se dan cuenta aquí ya tenía timelapse puesto así que lo voy a probar aquí toca dejar la cámara un buen tiempo haciendo las fotografías y les mostraré el resultado aprovechando que ya se hizo de noche voy a hacer una última prueba con la cámara frontal del celular así que activo el flash frontal y voy a hacerme una selfie pero antes vamos a apagar la luz de la cámara para que vean cómo sólo incide esta lucecita que ven aquí ahora vamos a probar el modo noche de nuestra cámara trasera del Lanix Alpha 3 así que nos vamos aquí a la cámara me voy aquí a estos tres punticos y donde me salen todas las opciones pongo noche ahora sí ha listo el foco y ya cuando esté listo disparo como se dan cuenta se ven todas las nubes se ven los edificios se ven todas las luces es una gran cámara veo que coge información de todas partes y para hacer fotos nocturnas me parece increíble después de hacer estas exhaustivas pruebas con el Lanix Alpha 3 quiero decirles que tengo un 66% de carga después de haberlo usado todo el día esto es gracias a que este celular cuenta con una batería de 4000 mAh traducido a que nos va a durar todo el día para hacer diferente tipo de actividades y bueno he llegado a mi casa después de un día exhaustivo de pruebas a este celular Lanix Alpha 3 quiero decirles que me ha gustado mucho y que siento que es un gran celular cuéntame Dani que te ha parecido a ti me ha gustado bastante es grande es muy lindo el diseño es muy chévere y no pesa casi nada pero no puedo verlo o sea como que no lo puedes porque me puedes dar la clave por favor pues resulta que no necesitas la clave porque este celular tiene el lector de huella dactilar así que lo único que tienes que hacer es poner tu dedito y toma bueno amigos recuerden dejar su comentario aquí abajo diciendo cuál es la característica que más les gustó de este celular y no olviden seguir el canal de Lanix para que estén dime ¿sera que me puedes desbloquear whatsapp? no sé no lo puedo tiene clave le pasa algo ah bueno y también quiero decirles que este celular tiene bloqueo de aplicaciones para su mayor seguridad ahora sí nos vemos en una próxima ocasión ¡Chao! 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 ¡Chao!